Yo estoy seguro que a la Alcaldía de Pereira le acoge también la misma preocupación nuestra frente a la situación de inestabilidad donde se encuentran un importante número de familias en el sector del Danubio, que de hecho ha ocasionado una tragedia donde han perecido tres niños y un adulto mayor. Nosotros le estamos proponiendo a la Alcaldía que en virtud de que ellos puedan tener unos lotes podamos juntarnos para que con un esfuerzo nuestro podamos empezar a hacer un proceso de ubicación y poder de esta manera evitar que se sigan presentando situaciones que tanto nos duelen. Hemos hecho presencia hoy en el sector del Danubio donde hemos entregado ayudas alimenticias, aquí tenemos también un punto de entrega de almuerzos, entregamos ropa para las familias, trajimos el equipo médico de la gobernación, estamos mirando que se acelera frente al represamiento de citas con las EPS y todo en todo este marco que se viene trabajando desde la gobernación del departamento. Personalmente estoy muy agradecido, pero más que yo la comunidad está feliz, está encantada de lo que está haciendo el gobernador porque ha sido la persona que los ha querido escuchar, que los ha querido apoyar y que los está apoyando y los va a seguir apoyando. Agradecerle de todo corazón por esta ayuda, muchísimas gracias de verdad que no nos han desamparado toda esta comunidad y no agradecerle de todo corazón porque es un bien para todos y que Dios lo bendiga a él.